Tenemos, sí, y se enganchan, tenemos una figura hermosa para charlar con ella y saludar, ¿no es cierto? Sí, obvio, obvio, obvio. Ella es todo, es modelo, animadora, adiosa, diseñadora, empresaria, actriz. Linda. Sí, linda, inteligente, es Ana Máz Ferreira, bienvenida Ana Máz. Hola, hola, Ana Máz. Adiosa, ¿cómo estás? Ay, pero muy bien, tanto tiempo, qué alegría, qué alegría. Yo no sé, yo no sé, yo te pregunto, ¿es horizontal o vertical? Así como estás, estás divina. Así como estás, estás bárbara. Perfecta. ¿Está bien? Perfecta. Bueno. Perfecta, acá estoy con Oscar Cordo también, haciendo este programa que se llama Tiempos de Melo, un poco recordando la época de Música en Libertad, un poco cuando vos llegaste a Argentina también, vamos a recorrer toda tu historia, pero digo, vos llegabas por ahí más o menos. Yo soy muy amiga de María Ester Lovillo. Ah, está en Miami. Sí, está en Miami en este momento María Ester. Está en Miami, está en Miami, sí, sí, está en Miami. Y ella que siempre con su look. Me olvidé de poner los Bluetooth, bueno, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, pero si querés ir a buscarlo no pasa nada, te escuchamos perfecta. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. María Ester Lovillo, claro, bueno, forma parte de nuestra, de la familia. De la familia de Música en Libertad. Exactamente, pero vos también, esa época, digo, por un lado la moda, lo que eran todos los 70, lo que fue tan linda, ¿no? Y fue una revolución, la moda, ¿no? Los shorts, ¿viste? Los shorts, los hot pants, los shorts con la blusa tejida, ¿no? Claro, claro. Las botas. Claro, con la, claro, los hot pants con la blusa, con, con, ¿viste? Sí, de crochet, no, las bolsitas muy lánguidas, era, era genial. Genial, genial. Porque como que todo el mundo usaba así el pelo largo, qué lindo. Qué lindo, claro, es cierto, la bolsita de crochet, me había olvidado, una bolsita que se usaba de costadito. Claro. Tejida. Claro, una bolsita cruzada de crochet con, con las botas que se apretaba la pierna abajo de la rodilla para, ¿viste? Y mostrar la minifalda. O minishore también. Minishore. También minishore. ¿Ibas, ibas, este, a Cloverna a hacerte las botas, a la avenida Santa Fe? Las botas, sí, pero había, había otra, otra, había una otra marca que tenía botas divinas, que era Lontel. Ah, sí. Lontel, Lontel tenía botas divinas, había, había muchos lugares. Sí, había varios lugares. Era como, era divertido, no estábamos pensando en la Birkin ni en la Chanel. No, es cierto, eso, teníamos, nada, cosas propias, pero imagino vos que venías de Brasil, llegabas ahí antes de los ochenta, setenta y pico, con ese lucaso, con la minifalda, la bota. No, pero no sabes, lo peor es que yo, cuando llegué acá, yo llegué en verano, llegué en febrero del año setenta y seis. Sí. Entonces, yo me puse el short. Ay, qué linda, me muero. Ay, qué linda, me puse el short, el top, acá, y me fui por el centro de Buenos Aires, imagínate, Florida, San Martín. Era, yo nunca vi una cantidad de hombres, viste, todos de traje, ¿no? Era como, todos de traje. Y yo miraba así para atrás con mis amigas y tenía como cinco o seis que nos seguía. Claro, tenía fila de hombres, Ana Más. Tenía fila de hombres, Ana Más. Ay, pero sí, por favor, qué locura. Pero era una fila, yo digo, qué raro, ¿por qué será? Claro, imagínate, con un mini short. Claro. Con tu belleza, tu altura, tu porte, caminando por mitad de Florida, pero qué barbaridad. Con plata, con plata, con plata forma, gracias a la linda de Dalila Pusodio, el top, que yo no la conocía, Dalila, pero la conocí enseguida que yo llegué. Con el top acá, panza al aire, que genial. Que genial. Todo hundido, todo bien, con las costillas, todo perfecto. Todas las costillas perfectas, exactamente. Bueno, y de ahí, ¿cómo saltás a la tele, Perciabale? ¿Cómo llegás? ¿Cómo llega Ana Más, esa chica que venía con el bolsito? Sí, de ahí hice, conocí, fue toda una cadena de favores maravillosa. Yo conocí a la hija de un pintor, y ella me presentó un otro amigo, el amigo me presentó a José Luis Perota, que era el fotógrafo de moda en ese momento. Sí. Que hacía todas las, después hizo todas las tapas de rock and roll, de todos los discos, de todos. Y hacía las publicidades más increíbles, y él me presentó a Charlie Grilly, que hacía un desfile, que era el diseñador mimado del momento. Ah, mirá vos. Y con Charlie, yo entré, me tiró un vestido así, y dijo, bueno, mi desfile tal día, y bueno, y ese día justo era el golpe militar. Ah. Imagínate, nunca, nunca pudimos hacer el desfile. Claro. El desfile pasó para el 5 de abril. Y después conocí a Maritapia, que era una genia, y acá hay que rendir honores a Maritapia, una mujer que hacía ropa de barracanes, de chagua, viste, en mucho el norte argentino. Sí, sí. Ella había estado en París, había salido en Vogue, en Francia, porque era una personalidad increíble, y yo empecé a trabajar con Mari, y ella me llevaba a todos los programas de televisión. Conocí a Black, conocí a todos. A todos, claro. En mesa de noticias, ¿cómo estuviste? Bien. No, eso fue después. Eso fue en 82. 82 fue. Claro. Porque Mari era del norte, era de Tucumán, me parece que fue la primera a empezar a agarrar las texturas y la cultura y llevarla a la moda. Una diosa. Una diosa. Una genia, una genia. Con ella yo hice Vogue acá, el Vogue francés que estaba acá, el Vogue, la revista Vogue. Sí, sí. Yo lo hice acá con ella, con la ropa de ella. Impresionante. No, ellos fueron al desfile, me vieron y me llamaron para hacer las notas de moda. Ahí hice Vogue durante cinco números. Guau, qué locura, que además Vogue, bueno, siempre, sigue siendo el ícono, pero más en ese momento. Bueno, sigue siendo, yo imagínate, yo en mi casa, en Campo Velo, Minas Gerais, yo miraba y yo soñaba en salir en Vogue, pero dices cinco números, los tengo todos. Mirá vos. Una cosa de loco. Que los sueños se cumplen, ¿viste? Los sueños se cumplen. Siempre, siempre, yo siempre digo a las chicas que estudian conmigo que los sueños se cumplen siempre. Y hoy pensá que sos una motivadora y bueno, ¿cómo ayudas? Yo soy una motivadora porque yo soy esa chica, yo soy esa chica que soñaba, yo soy esa chica que lloraba a la noche pensando cómo hago para salir de la ciudad que es mía, que era una ciudad chica, pero yo me quería ir de ahí. Claro, claro. Pero bueno, qué visión que tuviste. Y a partir de ahí empezás a ir a programas de tele y llegan los desfiles. No, ahí me llevó el programa que era Ana María, que era la tarde. Sí, claro, el programa de Ana María. Y estaba Andrés Percival. Andrés Percival. Ahí conocí, fue toda la calle, conocí a Andrés, después Andrés, viste, tenía los programas en Canal 13, y hacía los domingos, la noche de Andrés, y yo me transformé en el ángel, los angelitos de Andrés, el angelito de, 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 ¿cómo se llama? Ay, de Lam, bueno, yo ya fui angelita de Andrés. Fuiste angelita previa, claro, estaba la noche de Andrés y después eran las tres medias de Andrés también, hubo otra época, viste que Andrés hizo muchas cosas. Todos los programas, mirá, yo siempre digo, yo estaba en el programa de Andrés cuando empezó Ludovica Esquiro. Ah, mirá. Porque Ludovica no, no hacía todo eso. No. Y un día falló, falló la astróloga, no sé qué en el programa, y Andrés dijo, Ludovica cero, la forma virtual la ha vestido, y ella dijo, bueno, yo tengo un poco de conocimiento de Oroco Pochino, no sé qué, y empezó a hablar y fue un éxito. Mirá, claro, de verdad, porque yo me acuerdo que ella hacía como un monólogo Ludovica antes, que me palpita, te acuerdo que escribía, que eran como unas poesías que interpretaba. Bueno, y ahí en vez de hacer monólogo, hice el Oroco Pochino y fue un éxito. Un éxito, total. Ay, qué genial, qué genial, fue un éxito. Genial. ¿Y cuántos libros tiene Ludovica hoy? ¿Cuántos libros tiene? Sí, es cierto, es una genia, es muy inteligente. Y nada, yo empecé y después conocí al, que era el director de Radio Globo en Brasil, que era Bonnie, y él me habló de Carlos Montero en la Argentina, que yo no lo conocía, y entonces hice el puente, yo conocí a Carlos Montero, y Carlos Montero empezó con, para hacer mesa de noticias, pero me dijo, yo, a mí me llamaron de Semanal Insólito, que hacía 40 puntos de rating, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, Semanal Insólito. Bueno, hacía como 40 puntos de rating, me llama Raúl Becerra y Gisbul para estar con ellos, y me llama Montero para hacer algo con el gordo Mesa, que yo no lo conocía el gordo, lo conocí más de plata, y me dijo, yo tengo un plato volando, si lo querés agarrar, y bueno, yo consulté, y Pepe Parana me dijo, ay, nena, agarrar el plato volando, y yo digo, no, pero viste, tiene 40 puntos de rating, ¿qué hago? Claro, qué difícil. Era, viste. Eran dos éxitos, dos bombas, sí. Dos bombas, y me dijo, yo, si yo te represento, te digo que agarres lo de Montero, y yo le seguí la corriente, Semanal Insólito, terminó en junio, y Mesa de Noticias, cinco años. Mirá, bien, qué visión tenía Pepe, la verdad, si algo tenía Pepe era mucha visión. Era un loco lindo. Era un loco lindo. Y aparte, lo bueno, saber lo que es, es permanecer con tu cara en la pantalla, eso es fundamental. Y siendo tan querida, porque además es fundamental. Bueno, entonces, desde que, mirá, yo llegué acá, yo empecé a hacer un desfile el 5 de abril del año 76, y hasta hoy, que es 23 de noviembre del 2023, nunca paré de trabajar. Ah, un éxito total. No, una genia. Pero además, por eso digo, estás en el corazón de los argentinos, sos una persona realmente muy querida, porque tocás, a través de todas estas cosas tan amadas, formás parte de nuestra cultura, de nuestro hacer, sos nuestra, totalmente. Pensaba en Mesa de Noticias, ahí estaba, además del gordo, estaba Beatriz Bonet, estaba Cris Morena y Adrena Salgueiro. No, la primera temporada no. Cris vino al segundo año. Ah, ok. Nosotros éramos, los pilares que empezamos, fue Mónica Gonzaga, Beatriz Bonet, Gianni Lunadel, Ah, claro. El gordo, vino Gino Reni. Ah, el Tano. Gino Reni y... Sí, el gordo Mesa, el Tano Reni. Claro, Jesús, que era Jesús, esto, y después Javier Portales, fueron, pero los primeros, y nosotros de ahí arrancamos, ahí arrancamos, a las ocho de la noche en ATC, Argentina Televisora, bueno, no sé cómo se llama ahora, pues cada, cada... Ahora es la TV pública. La TV pública. Ahora es la TV pública. No, pero cada uno cambia el nombre, es ATC. Es ATC, sí, totalmente, para nosotros es ATC. Argentina Televisora Color. Voy ahí, me imagino lo que habrás hecho, reído. Yo decía algo muy, yo decía algo muy curioso, hoy lo contaba y no me lo podrían creer. Y ya el desborde en la televisión pública ya empezó de antes. ¿De ese momento? Porque yo vivía ahí cuatro años y nadie se enteró. ¿Cómo vivías ahí? ¿Cómo vivías ahí? ¿Viviste ahí? Sí, me mudé. No. Mi mujer ATC. Sí. ¿Con cama, con todo, con la ropa? Todo, todo. Porque yo vivía en San Cidro. Sí. Y yo tenía que hacer los exteriores a las seis de la mañana, tenía que estar. Sí. Es decir, yo tenía que levantar allá a las cuatro. Claro. O sea, no podía, no llegabas. Porque no tenía auto, tenía que andar en tren, tenía que levantar y ir a la estación del tren. Era peligroso. Totalmente. Y yo tenía, y terminaba en ATC a las diez y media de la noche. Claro. Que si no, no tenía como, ¿viste? Y aparte trabajaba todo el día, pues mientras grababa mesa, yo me iba a hacer un desfile en los hoteles acá en el centro. Hacía dos desfiles y volvía a grabar. Mirá vos. Entonces, ¿agarraste un camarín? Yo agarré mis bántulos y me ponía el camarín. Ay, qué tremenda. Bomba, vamos a poner bomba, primicia. Alamá Ferreira vivió en la TV pública. La verdad, la primera vez que me escucho. Sí, y qué sé yo, ¿viste? Los chicos eran de mí. Yo vivía ahí en varios parques. Claro. Super cheta. Claro. Pero para trabajar, pues, porque yo tenía el mejor camarín, que era impecable, divino, los camarines de ATC. Ducha, me levantaba, me duchaba, me iba al bar y te asesinaba. Claro. Hermano, era como un hotel. Comía como un hotel. Y de ahí me iba a maquillaje y me maquillaba. Claro. ¿Me entendés? Sí, está perfecto. Y los fines de semana me iba a mi casa. Claro. Está bien. Y terminarías tarde, recién el sábado de la mañana. Porque ese, realmente, en ese momento, lo que era todo ATC, ese comedor hermoso, los camarines. Ay, hermoso. Divino. A mí me tocó hacer dos años de un programa que se llamaba Estudio 1. Pero mirá, no solamente yo vivía ahí, vivió mucha gente. ¿En serio? Si hablara Namá, chicos, si a Namá hablara, me imagino. Si yo hablara, mirá. Si hablara. Ahora que se cierra, se piratiza, aparece, podés hablar. Pero esto que cuenta Namá es una primicia. Es primicia. Es una primicia de tiempo de Mel. ¿Cuántos vivieron ahí? Mirá. Me imagino. Me acuerdo Sofovich, que fue director, ¿se acuerdan que fue director mucho tiempo? Seguramente, Gerardo, hasta que llegaba, iba de acá para allá, seguramente alguna siestita ahí se habrá hecho. Seguro. Ah, pero Sofovich, Sofovich sacó, porque a mediodía te daban la comida y te daban un vaso de vino. Ah, mirá vos. Y Sofovich, y Sofovich, digo, ¿pero qué pasó? Viste, no aparece este, no aparece el otro. ¿Qué pasó? Claro, los vasos de vino eran así de grandes llenos. Claro. Entonces la gente tomaba medio día y dormía en la siesta, pero decorado. Hermoso. Estaban de primera, de primera. Hermoso. No haber tenido... Sofovich sacó el alcohol del bar. Claro. Claro. Porque después no se podía pedir. Sí, es verdad, porque hubo época que podías pedir una copita de vino y después no te daban más. No te daban más. No, 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 después no. No, no, no. No, no, yo tengo historia. Sí, es verdad, es verdad, me acuerdo lo que te daban el... Porque el restaurante, la comida era riquísima, la del comedor. Sí. Era buenísima para ir a comer. Es verdad. Claro. Excelente comida, Teban, ¿verdad? Excelente. Bueno, y además también, digo, los momentos de desfiles para también, para vos, tomaste toda esa etapa de las megamodelos que eran súper queridas, famosas, que tenían nombres. Pero, digo, hoy es otra manera de modelar. Hay otro tipo de llegada, las chicas, las influencers, tienen otra llegada. Pero esto de ser con nombre, apellido, presencia, vos lo pudiste disfrutar. Qué bueno, ¿no? Yo lo pude disfrutar junto con un grupo maravilloso, un grupo que yo fui conociendo y me fui haciendo amigas y trabajando y vos te imaginás que en el interior viajábamos seis, siete modelos cada fin de semana. Tete, Carmen, Carmencita, Carmen, ya sale también. Sí, trabajó mucho, pero yo viajaba mucho con Ginette, con las chicas. Ginette, claro. Viajaba mucho, Andrea, con Ingrid Ruck. Andrea Ruck, viajaba mucho. No, Ingrid ahora, me parece, todas. Todas. Ingrid, ahora, ahora es cierto que compitieron por el fit model, porque Ingrid está hecha una fitness total, vos también. Pero Ingrid es de más acá, ¿no? Claro, Ingrid es de ahora. Ingrid es de más acá, no, no. Nosotros éramos un grupo, varios grupos fuertes que la gente conocía y sigue conociendo por nombre, apellido, qué sé yo, viste. La gente iba a las casas de modelos y decía, ¿qué era el vestido que pasó Anamá? ¿Qué era el vestido que pasó Mora? ¿Qué era el vestido que pasó Ginette? ¿Qué era el vestido? Eso estaba bueno. ¿Y cómo va la escuela de modelos tuya en este momento? La escuela es bien, vengo de ahí corriendo para llegar acá. Viste, yo sabía. Muy bien, por suerte. Yo tengo, viste, por la provincia también. Claro. Me encanta que las chicas quieran aprender a arreglarse, a sentirse bien, a aprender a caminar con tacos. Todo esto le hace muy bien a las chicas. Yo soy muy inclusiva. Yo acepto chicas que tengan síndrome de Down, las chicas que son hipoacústicas, que por ahí no las aceptan en ningún lado. Yo no tengo ningún problema. La verdad es que te felicito. Te felicito. Sí. Porque a veces no tiene que ver solamente con el hecho de que trabajes para eso, sino el hecho de saber caminar, pararte, sentarte. O sea, te da una seguridad. No, la chica, mira, yo tengo una que juega el hockey inclusivo, que es de todas las chicas que tienen síndrome de Down. Y la madre me lo trajo porque era muy tímida, viste, ya tiene esa patología, ya era muy tímida. Y vino y empezó a hacer el curso. Y un día me dijo la madre, mira, se va sola ahora en el tren. Se va sola, venía sola, mejoró, venía sola, tiene novio, tiene todo. Mirá, claro, sí, porque te da otra posición en la vida. Y después tenemos que hablar de la hija, no sé si vos la conocés a Taina, pero es una diosa. La conocí un día en un programa de televisión. Sí. Que creo que, no me acuerdo si en América o en el 11, pero la vi a tu hija con vos. Es muy bella, es muy bella. Muy linda, muy linda. ¿Dónde andás? Soberga. Bueno, Taina trabajó de modelo un tiempo, yo dije, mira, tenés que caminar bien porque conmiguitas si caminás mal me fundís el de osco. Claro, por supuesto. Entonces, ella camina muy bien, no tiene la altura para la alta costura afuera, porque si ella hubiera tenido un metro setenta y siete, hubiera ido afuera a trabajar, porque son muy rigurosos afuera, con la altura, y acá viene el perro, mira. Ay, hola, ¿cómo se llama? Qué lindo. Salud. Esta es Chola, es la hija de Coco que anda por ahí. Tengo el padre y la madre. Es la hija. Ay, la hija. Y entonces, ella después trabajó en modelo, pero ahora es especialista en protocolo y ceremonial, protocolo político, protocolo de todo, es asesora de varias empresas. No, una capa. Sí, 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 es una experta en protocolo. Una historia muy linda. Y se codía con la realeza, entonces. No, sí, ella fue la única de Latinoamérica elegida por el príncipe, por Invictor Gaze, ministro Gaze, ella, ellos querían de protocolo a alguien joven, y bueno, y fue, y ella se hacía, ella presentaba a los príncipes a los otros príncipes, estaba ahí. Qué barba, qué genia, por favor. Qué genia. Sí, porque yo creo que la educación es lo mejor. Exacto, pero tiene un inglés súper fluido también. Ella habla inglés y yo la llevé a perfeccionar en Cambridge, en Inglaterra, pusimos los besitos, los dólares. Sí, los dólares. Se fue a perfeccionar y después, bueno, para protocolo es necesario el francés, entonces se fue a Francia también y habla portugués, que se habla cuatro idiomas. Mirá vos. Claro, para protocolo, fundamental. Habla y escribe, habla y escribe. ¿Qué edad tiene tu hija? 29. Ah, perfecto. Perfecto. En su mejor momento. Sí, 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 pero ya hay mucho de final. Pero no me pregunte mi edad porque yo no... No, no, sos Anamá, eterna. Anamá, nadie te va a preguntar. Nadie te va a preguntar, no, por supuesto que no. Por favor, es anticonstitucional. Sí, sí, sí. Bueno, así que, no, estaba viendo el otro día una nota que María Vázquez contaba que vos la descubriste y así como a María, ¿cuántas, cuántas chicas, modelos? Bueno, María, María es un caso increíble porque yo tenía un desfile en Punta del Este y transmitía para Canal 13, para 360. Sí. Y yo tenía, estaba justo embarazada, y María vino a acompañar a una amiga, que ahí iba a hacer el desfile, la amiga, y María vino con los jotas de dedo, el pelito todo así, con un shortcito, una remera, y se sentaba allá en el fondo, pero la amiga era la protagonista. Claro. Entonces, no sé qué pasó, que yo entro, antes de empezar, miro así y digo, ay, pero vos no te cambiaste todavía, le dije. Ella me dice, no, pero yo no, no soy modelo. Yo digo, no, 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 tenés que desfilar. No, no, yo. Y ella desfiló y la amiga no desfiló. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y ella además, bueno, te agradecí, o sea, ella te lo agradece porque vos como que la primera que la miraste. Yo la llevé, yo la llevé a un lugar así, yo digo, bueno, yo te peino, te arreglo, la peiné, viste, agarré los maquillajes, le puse un poquito acá de rubor, qué sé yo, digo, vos no necesitas nada, un brillo en la boca y ya está. Claro. Si puso el brillo, si puso los tacos, si puso la ropa, a la pasarela. Y no se bajó más, mira. Bueno, no, y aparte estaban mirando todos este programa, porque miraba, viste, de puta, imagínate, nublado, en puta, en este, están todos mirando la tele, no había celular así. No, no. Bueno, todos la vieron y todo el mundo me preguntaba quién es esta chica, quién es esta chica, quién es esta chica. Bueno, se pelearon para tomar en la agencia en Ciberano y bueno, y ahí fue. Y un bombazo porque después era todo, tapa, todas las marcas las querían. No, no, una diosa. Una diosa. Sí, lo dijo ella, porque ella lo dijo y pues yo soy respetuosa. Si la persona no dice, yo no digo, pues piensa que vos estás colgando en otra persona. Pero ella dice que ahora yo quiero más a su marido que a ella. Pero qué lindo matrimonio, además. Amo a los vidos. Sí, es un amor. Sí, pues yo soy, yo amo el polo, amo los caballos, entonces. Ah, sí, sí. Es muy lindo. Me doy muy bien con Adolfo, pero dice que yo lo amo más que a ella. Más que a ella. Más que a ella. Vivía por la calle y vino un día con la mamá, que la trajo la mamá, venía con los cartones abajo, ahí en Córdoba. Y sube y me viene a hablar con una gorra, toda muy, viste, con los cartones. Sí, sí, sí. No tenemos que explicar mucho. No, 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 una chica muy humilde, es verdad. No, pero no se la veía, porque tenía todo el pelo en la cara, con una gorra, viste, toda tapada, porque estaba buscando cartón. Entonces yo, la chica me dice, mira, hay una cartonera, una chica ahí, pero no sé, qué sé yo. Yo voy, la miro, la miro, la digo, saca la gorra, el pelo, era un desastre. Yo dije, bueno, yo te veo, yo te veo, pero vamos a arreglar todo eso. Vamos a bañarnos, vestirnos, el pelo, venir mañana con el pelo limpio, bien, todo, qué sé yo. Bueno, empezó, yo no tenía para los zapatos. Yo le compré los tacos, ella lo dice, ella lo dice. Sí, ella lo dice, es verdad, ella lo dice, me había olvidado de eso. Sí, sí, Barbarita lo dice. No, no, ella lo dijo en una nota y todo, yo estaba tipo una mugre cuando fui. Yo le dije, bueno, la hice bañar, vestir, arreglar, sacar el pelo, qué sé yo. Y compré los zapatos a ella de tacos. Una diosa. Y empezó, empezó. Y cuando Guido necesitaba una secretaria en Canal 13, yo fui y le dije, mira, la tenés que tomar a esa, dedica a la producción. Ah, no sabía esa parte. Ella nomás mandala, pues vamos a hacer un casting. No, no hay casting. Ella es una diosa, le van a encantar, es divina. La puse allá arriba, fue y empezó y es historia. Y mirá, terminó casada con Burlando ahí viviendo en Puerto Madero. Pero ella lo dice, ¿eh? Sí, ella lo dice, ella lo dice. No, no, ella lo dice, es verdad, lo dice. Es verdad, es verdad. Ella lo dice porque es agradecimiento. Pues bueno, Romina Caetani, Romina Caetani fue mi alumna, la mandamos al casting de chiquitita y quedó como protagonista. Soledad Fandinho, Andrea Bursten, todas pasaron por Anamá. Todas por Anamá. Todas pasaron por Anamá, es una genia. Bueno, Anamá, contame un poquito cómo viene este tiempo después de que has pasado todo y seguís trabajando a full. Ay, yo me acuerdo un programa, ahora estamos haciendo un poco de recuerdo, el estilo Anamá, yo me parece que en ese programa no sé qué momento que hacía otro programa. Ay, no, estábamos en el canal de la mujer otro día. En el canal de la mujer, sí, ahí estábamos, te acordás. Vos te imaginás, antes del imponderamiento femenino, nosotros ya teníamos un canal que era solamente mujeres. Exactamente, claro, solamente con los mujeres. Pero no fue genial. Canal de la mujer. Canal de la mujer. ¿Qué es un becerra o Abrevalla o alguno de los chicos? Pero no hay más, ¿te da cuenta que ahora no hay? No, no hay, no, no, ahora no hay. Es el canal de la mujer. Estaba Anamá, estaba Tete, nada, éramos un grupo. Estaba Silvina Chelieta, Ana María Campoy, Ana María Campoy. Mónica. Toma, yo tengo las fotos todas. Ay, sí, que me acuerdo una vez nos invitó Susana a todo el canal de la mujer, ahí nosotras todas sentadas, le hablábamos encima a la pobre Susana, es verdad. Pero ese programa era hermoso. Ese programa fue. Estaba hermoso. Estaba hermoso. Estaba hermoso. Ahora lo voy a digitalizar y lo voy a subir a YouTube, un canal, porque estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Y después dice ahí también, todo bien, a la tarde. Sí, a la tarde. Claro, todo bien. Claro. Hermoso. Hermoso. Todo bien. Y bueno, yo la verdad que siempre estoy trabajando, me encanta la tele, me encanta la televisión. No me gusta esta gente que dice, ah, yo no miro tele, sabe todo. ¿Viste? Mentira. Sí, es verdad. La gente que dice. Mentira. Yo no miro tele, pero, y te empieza a decir todo lo que pasa. Tal cual, tal cual. Claro. ¿Y cómo estás de amores, Anamá? Contame. ¿Cómo? ¿Cómo estás de amores? Contame. De amores yo estoy amando a mí misma ahora. Muy bien. Muy bien. Bueno. No, yo me separé ya hace un tiempo, pero estoy bien. No es que estoy desesperada. No estoy a borde de un ataque de nervios tampoco. Vivo bien, por suerte, trabajo, qué sé yo. Me encanta estar en mi casa. Ahora no muestro más porque estoy pintando el libro. No, está bien. No muestro. Gracias por abrirnos tu casa. Gracias igual por este rato, la verdad que... Acá estoy con un cuadro de Kiwi, acá, la ex mujer de la nata. Ah, mirá vos. De Ina. Ah, bien. Bueno, nada, estoy bien, estoy bien, qué sé yo. Mirando. No miro tanto. Mis amigos me dicen que no miro. Pero está complicado los hombres porque... ¿Por qué? Los hombres, ¿cómo hace ahora para invitar a una mujer a comer? Se le va a 100 lucas. Y sí. Y sí, tenés que buscarte a alguien, un millonario. Así directamente. No, pero un tipo normal, para invitar a comer, son 50 lucas. Y sí, 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 es cierto. Entonces el tipo, viste, te invito a tomar un café que te sale casi 2.000. Un cafecito, claro, dos cafés son 2.000. Son 2.000, sí. Sí, bueno. Claro, con eso querés pasar toda la noche. Claro, tampoco. Así no, muchachos, así no. Así no. Así no. No, pero hay momentos, qué sé yo, me parece que hay momentos, me parece que vos estás en un momento como que es un poco más de reflexión, de divertirte, de estar bien. Yo te veo muy plena, muy espléndida. Mira, yo entreno mucho. Yo me levanto a las 6 de la mañana, todos los días me voy al gimnasio, entreno, hasta más o menos de 7 y media a 8, hasta las 10 de la mañana yo estoy en el gym. No me gusta tener ningún compromiso porque a esa hora pues me voy al gimnasio. Entré y no, me voy al programa, estoy en Gossip, viste ahí en NET TV con Pilar, que conduce Pilar Smith. Sí, sí. Que ahora se vienen los Martín Fierro de Latinos, que Pilar ya se debe haber ido, o mañana se va. Se va mañana. Yo iba a ir también, pero yo estoy filmando una película ahora. Ah, mirá vos. Y me parece, se llama Buenas Noches, la película. Estoy filmando una película, tuve filmación esta semana y tengo una semana que viene. Que si ir a Miami por dos días no voy. No, no, está bien, está bien. Pero estaba linda la invitación, estaba buena la ida a Miami, iba a ser divertida, pero mínimo cuatro días. Pero sí, iba a ser divertida, todos van a estar ahí, me llamó el que organiza, me dijo, mirá, mamá, está en el hotel, está todo. Yo digo, mirá, lo que pasa es que yo tengo que estar acá, yo me da miedo que pase algo y no puedo llegar, no puedo quedar mal con la gente que estoy filmando una película. No, no, por supuesto. Qué bueno lo de la película. Qué bueno. ¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo es la película? Buenas noches. Buenas noches. Es una película que es una comedia negra, no por mí, pero es negra. Ay, qué linda. Película. Yo soy la tía de la protagonista y bueno, bien. ¿Y cuándo se estrena? Ah, no, estamos filmando todavía, el año que viene. Recién el año que viene. Y después tiene que editar y todo, sí, sí, obvio. Y en el de la moda sí vas a estar el 2 de diciembre porque tiene transmisión. Por eso te digo, la semana que viene es fatal. Yo tengo filmación y el 2 sábado es el Martín Fierre en la moda. Claro, es un montón. Sí, sí, sí. No, está bien. Vamos a homenajear un grupo, vamos a abrir, vamos a desfilar. Entonces. Ah, no sabía porque lo produce Parody y me contaban justamente eso, que es un show muy televisivo. ¿Dónde lo hacen? La paro de imaginar que estamos con, la llamamos el monstruo. Yo la siempre, yo trabajé con ella mucho tiempo. La quiero mucho a Liliana porque sabe mucho. Sabe mucho. Es rigorosa, pero sabe un montón de televisión y la verdad que trabajé con ella cuatro años, tres años, en Movete. Ah, Movete, claro, en Movete. No, Liliana es así, es firme, pero es tan buena, tan buena productora. Sí, es buena. Y ahora es la productora general de los de la moda que se van a transmitir por América el sábado que viene, claro. La paro de nunca se fue. Nunca se fue la paro de, siempre está con nosotros, que le mandamos un beso enorme. La gente dice, viste, que hay movimiento y la gente dice, no, Liliana, la paro de no está más en América. ¿Cómo no? Ahí está siempre, su espíritu está con nosotros totalmente. Es como el sol, viste, el sol siempre está. Siempre está. Siempre está el sol. No, yo el otro día voy porque hacemos secretos, entonces voy en la semana de la producción y veo un montón de gente, digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, digo, es época de paro, dice, claro, estamos armando el Martín Ferro de la moda. Toda esta gente está trabajando para paro. Liliana no estaba, pero tenía toda la gente. No, no, la paro de, yo me acuerdo cuando hacía Movete, bajaba el piso y ponía orden 30 segundos. Sí, tiene una cosa así como. Entonces, yo, me parece que está bueno que lo arme ella porque ella es, es buena en esto. Es muy buena. Bueno, gracias, Anamá, por este rato, por este tiempo con nosotros, por contarnos tantas anécdotas. Muchas gracias. Va a quedar esto, lo de que vivió en Canal 7, esto queda en la historia. Qué genia. Te queremos, te quiero un montón. Te das cuenta, no sabes la gente que está viva ahí adentro todavía, que vive ahí. Qué primicia. Acá sabes si no hay, pues ya, acá sabes si no hay alguien dormido después del trago de su topón. Y se quedó desde mesa de noticias, no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí. Porque la avenida, la avenida esa que está los decorados, nos llamamos Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, con todos esos decorados, sí, totalmente. Bueno, besos, gracias, gracias Anamá. Te seguimos. Un beso, gracias a ustedes. Chau, chau. Un placer, chau, chau. Chau. Qué hermosa, por favor. No me quedé, pero mirá, si hay gente todavía ahí. ¿Viste vos? Desde los 70, desde los 60 que quedó en ATC. Música, por supuesto.